Ok. Oh, oh. Estoy fuera del parabrisas. Agarra fuerte. Levanta, levanta. Estoy atascado. Ahora sí. Ah, muy bien. Llegaron todos temprano. Hubo cambios últimamente en el taller. Aaron se fue, pero los monos y yo estamos dispuestos a demostrar que seguimos siendo los mejores. Todavía hay unas cuantas cosas en la lista. Ya falta menos. Tendríamos que hablar. Ok. Lo que no cambió es que la furgoneta debería estar lista en 10 días. Y, bueno, empezamos con una velocidad de p*** y debería estar en pintura desde el miércoles o jueves. ¿Y no está? No, se complicó. Nos atrasamos. Se atrasaron mucho. ¿Qué? ¿Una furgoneta? Mira, es una locura. Quise empezar la nueva era de Gas Monkey con algo verdaderamente grande. Guau, es distinta. Tony compró una furgoneta Chevrolet 73 y, bueno, me entusiasmé. No hay mucha gente que las personaliza y los que lo hacen no tienen el nivel de Gas Monkey. Nos vamos a lucir. No golpeé nada con ese motor de p***. Quise desarmarla íntegramente para poder modificar el chasis. Muy bien. Y como muchos de los componentes escasean, los monos tuvieron que fabricar casi todo y tardaron más de lo previsto. Tampoco ayudaron las idas y vueltas en las decisiones. Yo diría que el cuadrado quedaba mal. No era la idea. ¿Van a poder terminar la tiempo? Como saben, Aaron y yo siempre discutíamos por los plazos. Se acerca la fecha límite. ¿Cómo venimos con la pintura? Mal. El auto no está para mandarlo a pintar. ¿Cómo vamos? Es un desastre. La falta de tiempo. ¿Ya lo pusieron en marcha? Sí y no. Vamos, viejo. Jason, vamos a hablar. Terminemos con este problema. Para organizar el proyecto, se me ocurrió poner a cargo a Jason. El responsable eres tú. La mierda. Y le di un plazo que tenemos que respetar. ¿Qué les parece llevarla a la muestra de camionetas Texman? ¿Dentro de tres semanas? No, dentro de dos. Y ahora tenemos diez días para dejar la furgoneta impecable. Y la nueva era de Gas Monkey, bueno, está en juego. Voy a estar unos días afuera y quiero verla casi lista cuando vuelva. La gente dice que soy un quejoso de mierda, pero piensen esto. En pocos días, la Chevrolet va a estar en una muestra donde la gente la va a juzgar. Y si se fijan, tengo un portón trasero, la parrilla y el otro portón. Esto suele pasar, pero en este caso es mucho peor en cuanto al plazo. Muy bien. Por eso, mientras los demás están haciendo no sé qué cosa que los demora, voy a hacer un par de pruebas con pintura para ver si avanzo un poco. Para que el trabajo quede impecable, voy a aplicar una base que queda opaca al secarse y después la laca, que es lo que aporta el brillo. Vamos a ver. En un vehículo de este tamaño, la primera mano empieza a secarse antes de que termine de aplicarla. ¡Excelente! Y eso genera las feas líneas que voy a tener que borrar. No tengo tiempo para eso. En realidad, ahora sí tengo tiempo porque tengo partes pequeñas, pero después no voy a tener tiempo. Por eso, voy a aplicar esto, que es una sola etapa. Queda brillante al secarse, es una sola aplicación y listo. Pero no sé cómo va a quedar. Son productos químicos distintos. Se aplican y se rocian de otra manera. Puede surgir todo tipo de problemas. Puede quedar desparejo, quedar grueso. Veremos. Vamos a probar. Niñas malas. Sí, espectaculares. Son increíbles. ¿Puedes? Ahí va. Bien. Nunca vi una furgoneta con neumáticos tan anchos. Nunca tan anchos. Vamos a ver. Esto va a quedar muy bien. Bajémosla de los gatos e inflemos la suspensión neumática. Buena idea. Estamos por terminar con la fabricación, pero antes de mandar la pintura, tenemos que bajarla, ponerla en el piso y ver cómo queda. Estamos entre la espada y la pared. Si no queda lo suficientemente baja y pareja, vamos a tener que volver atrás para modificarla y va a ser imposible terminarla a tiempo. ¿Lo estás bajando? Sí. Sí, en serio. Despacio. Ahí va. Sigue, vamos. Ya casi. Ya casi. Eso. Listo. ¿Ya estamos? ¿Liríamos? Está apoyada. Sí. Sí. ¡Rayos! Increíble. Sí. Es una locura. Está casi apoyada. Esto es casi como pisar hormigas. Está bien. Misión cumplida. Bueno, esta es la mejor parte. Sí. No hay un primer escalón. Esta es la que baja quedó. Sube sin esfuerzo. Oh, vaya. Qué alivio. Queríamos que esto quede lo más bajo posible. Y una moneda casi no pasa por debajo. Eso quiere decir que lo dejamos lo más bajo posible. Muy bien. Medidas. Sí. Impecable. Voy a pararme a unos pasos y admirarla, Tony. Oh, oh. Sí. Espera. Sí. Lo logramos. Lo logramos. Al mirarlo, nos volvimos locos. Estoy ansioso por ver la reacción de la gente. Listo. Misión cumplida. Necesitas otras. ¿Quién hace la próxima lista? Sí. Siempre falta un... Vamos a terminar de una vez. Tenemos que ponernos en overdive. ¿Listos? Ok. Hay espacio suficiente. Nos pasamos dos semanas preparando el chasis. El motor y la suspensión neumática quedaron como queríamos. Y ahora hay que desarmar el chasis y mandarlo a pintar. Darle la carrocería a Mike para que empiece a pintar cuanto antes. A ver si podemos terminar la tiempo. Mike, gracias por la paciencia. No fue paciencia. No quedaba otra. Empezó una nueva etapa en Gas Monkey. Estamos por terminar nuestro primer proyecto sin Aaron. Y queremos demostrar que podemos. Y para empezar a lograr de los monos y yo, decidimos hacer algo grande. Literalmente. ¿Qué les parece? Sí. Les aseguro que nunca vieron algo así. Es una furgoneta Chevrolet P30 convertida en hot rod al estilo Gas Monkey. El principal objetivo fue pegarla al piso. Pero no fue para nada sencillo. Una vez que los monos cortaron el chasis, fuimos a Raytec a comprar el kit de suspensión. Pero como transformar furgonetas no es algo tan común, tuvimos que fabricar muchas partes aquí en el taller. De hecho, este debe ser uno de los chasis más modificados que salieron de Gas Monkey. Trabajamos mucho, pero al final, creo que valió la pena. Los vehículos grandes necesitan potencia. Por eso le pusimos un motor Chevrolet ZZ6 de Skog & Dickey. Un kit de inyección electrónica y un distribuidor Dual Sync de Holley. Y unimos todo eso a un convertidor de torque gigante. Pero ahora que la potencia va al piso, hay que enfriar el motor. Hablamos con la gente de Ron Davis Radiator y cumplieron. Y los huecos de las ruedas, primero fueron redondos. Después dijeron que tenían que ser cuadrados. ¿Y cómo quedaron al final? Redondos ganó. Sin dudas fue el favorito. Hay más asientos y pudimos esconder el aire acondicionado bajo los asientos. Un tema importante fue el confort. Por eso para el interior llamamos a Rolando, que como siempre se lució, convirtiendo esta furgoneta de trabajo en un lujo al estilo de Gas Monkey. Y para el exterior, para mí, había solo un color que podía darle una terminación de p***. Pintar de negro un vehículo tan grande como este implica mucho trabajo en la carrocería. En la cabina aplicamos sellador, tres manos de base negra, tres manos de laca, y debía quedar impecable. Creo que lo logramos. Es como un espejo ahora. Para coronarlo llamamos a la gente de US Max y nos mandaron este juego espectacular de llantas, delanteras de 210 y traseras de 215. Y un vehículo grande necesita buenos frenos. Wilwood aportó lo suyo. Deja de hablar, sube. Y aquí estamos. A pesar de la famosa lucha por terminar a tiempo, creo que los monos demostraron que, si bien Aaron no está, la magia de Gas Monkey sigue en pie. Podría decirse que con esto nos lucimos. ¿Suben o se quedan? Subimos, vamos. Tex-Mex nos espera. Llegó el momento de ponernos en marcha. Hay que mostrar esto al mundo. Vamos, papi. Andando. En marcha. Esto quedó muy bien. Me encanta. Y el andar es perfecto. Oh, miren el radio de giro. Las otras cosas son los guardafangos. Van a tener que reconstruirlas. Sí, la p***. Llegamos, por fin. Llegamos. Miren eso. La muestra Tex-Mex es junto a un lago en un camping. Hay como 2,000 vehículos. Casi no hay nada mejor, sobre todo en un día tan lindo. Muero por ver la reacción de la gente cuando lo vea. Va a ser una locura. Totalmente. Sí. Y es hora de mostrarla. Miren el costado. Bájale un poco. Se siente alta atrás. ¿Les gusta? Yo ya estoy listo para bajar un rato. Quiero reponer energías. Sí, exactamente. Y encontrar un baño. Yo también. Miren esta locura. Buen trabajo. Llegamos. Bien hecho. Increíble. Y el chasis, Jeremy. No rozó el piso, no hubo golpes, anduvimos cómodos. Anda como una escalade nueva. Sí, sí. Bravo. Buen manejo, elegancia. Bien. A tomar su regla. Vamos a dar la muestra. Bien, empieza la fiesta. Debí traer mis lentes de sol. Cierto. Tendríamos que salir seguido al aire libre. Miren qué llantas enormes. ¿Cómo habrían quedado en la Chevrolet? Miren, tienen... Grabadas. Grabadas, la p***. Sí, 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 me gusta. Y el interior rojo también. Quiero ver aquello. Vamos. Eso ya apareció como en 18 revistas. Mucho no es suficiente. Digo, es para aturdirse. No lo puedo creer. Esto me gusta un poco más. Estuvimos recorriendo la muestra y hay muchas camionetas que vi en revistas, que vi online, muchas otras que nunca había visto antes. Es una muestra fantástica. Miren esto, para la furgoneta. Me encanta. Pero si le cortamos el techo, ¿para qué sirve el aire acondicionado? Ya no te hace falta. Claro. Amén. Me gusta. Sí. Además de pasarla bien, estamos estudiando las tendencias. ¿Qué pasa? ¿Qué está por venir? ¿Esto se puede andar por la autopista? ¿De segura? Puedes andar como a 60 kilómetros por hora. Pero si el piso está a más de 30 grados, no conviene andar más de 15 o 20 minutos. Y lo bueno de haber venido es que vemos todas esas cosas interesantes. Hay muchas buenas ideas para los próximos proyectos. ¡Ey, miren! Nuestra furgoneta está empezando a convocar gente. Vamos a ver qué opiniones escuchamos. Rayos. Estoy un poco nervioso. Gracias por ver el video.